Un hombre falleció en un fatal accidente de tránsito registrado en la vía Alcopé y Cesar hacia Bosconia. La víctima fue identificada como Hernán de la Cruz, quien trabajaba como conductor de un bus de la constructora Ariguaní, subcontratista de la concesionaria Yuma, la cual labora la ruta del Sol 3. De acuerdo a la primera información que manejan las autoridades de tránsito, Hernán al parecer chocó con la parte trasera de un camión luego de perder el control del vehículo debido a las fuertes lluvias que se registró en esa zona. R8, como también era conocido la víctima por sus compañeros de trabajo, por su parecido con el acordeonero Rolando Ochoa, falleció en el lugar del siniestro vial debido a las múltiples fracturas y politraumatismo que sufrió. En el lugar del accidente hicieron presencia las autoridades de tránsito, quienes llevaron el cuerpo al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bosconia.